Hola, hola, ahora te voy a mostrar cómo se hace un soufflé de coliflor, se llama Blumenkohl aquí en Alemania, mira qué hermosa, está hecha sin tierra. La sembraron en un lugar, mira se ve limpiecita, se ve perfecta, son los huertos de acá de Alemania. Ya la corté y la voy a zancochar más o menos 10 minutos porque luego va al horno y es muy difícil que un alemán le guste un plato especial, así que para mí este es un plato especial que agrada a todos, niños, hombres, mujeres, alemanes, peruanos. Ya tengo la coliflor zancochada y le vamos a poner un queso que se llama Emmental, crema de leche y huevos. Eso es todo, lo metes al horno y ya está, ya te mostraré cuando esté listo. Acá tenemos los huevos, ya están batidos y la crema de leche. Yo he estado viendo en otras recetas que lo hacen con salsa blanca, pero es muy pesado. Esto es más liviano y engorda menos también, no lleva mantequilla ni harina. Ya está en este bolvecito, entonces, ¿qué cosa hago? Le agrego, acá está la leche, la crema de leche, el queso y nuez moscada. Ya está, ahora el delicioso queso Emmental. Ya está, 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 já está, ya 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 está. ¿Qué te parece? Ah, no sé si observas acá, yo he puesto una yema entera, vas a ver cómo queda, delicioso. Listo, solamente 20 minutos en el horno, 200 y listo. Mira, quedó doradito. Vamos a ver a Dorte Que lo pruebe El bebé está cortando el primerito Recién hecho Le quiero, le quiero Hoy día hay dieta, ¿no? Hoy día hay dieta ¿Ese para quién es? Para Dorte Y queda una guapita ¿Para quién es ese pedacito que sobra? Para la gordita ¿Cuál gordita? Acá no hay ni una gordita Todos estamos blancos Hola, la gente Uy, qué rico Fantástico Fantástico Papa y queso Nice Coliflor ¿Coliflor? Sí Es coliflor Blumenkohl 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 A ver, a ver, a ver A ver Hola a la gente Un momento Ya, ganz leicht gesalzen Dice Dorte que ella ha cocinado ¿Qué dices? Habe ich gekocht Habe ich gekocht für euch Ich habe heute für euch das gekocht Sie hat gekocht Das für heute Das Eis Eis Wow, que rico Excelente Especialista Mira pues Todo Con centímetros Lo ha cortado Oh, que rico Adiós 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 Gracias Gracias La yapita La yapita Esta es la yapita La yapita ¿Para quién? Para Durotea Oh, Ikeric Para Dorotea Dorotea Gracias 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 a la gente Gracias a la gente Gracias 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 Gracias